Vamos a instalar 500 rollos de alambre de púa híbrido, es la nueva tecnología, desarrollada totalmente en Dos Quebradas Rizaralda, con material reciclado, la materia prima es material reciclado, no un 100% para que no se cristalice, pero es un alambre que obviamente se hace mucho más liviano, maleable, fácil de manejar, no se corta fácil, aquí ya este lo habíamos utilizado, que si fuera galvanizado no lo podríamos reutilizar, voy a instalarlo, les voy a mostrar lo fácil que se instala, inclusive una persona que no tenga mayor fuerza, lo puede hacer, se necesita básicamente el conocimiento de cómo hacer los nudos. Aquí no hay necesidad de ponerle la grapa para que no se resbale, vamos a hacer un nudo que se llama el nudo del pescador, que tiene básicamente el fin de que como nudo de inicio no haya necesidad de estar poniendo la grapa. Ok, aquí lo devolvemos, perdón. Se le deja el espacio suficiente para no tener que cortar la punta de la grapa y que la grapa pase. Lo devolvemos y hacemos el nudo. Peso 57 kilos, no tengo mayor fuerza, pero el alambre se deja trabajar. Aquí ya podemos empezar a templar, ustedes saben que entre más se temple, más obviamente va a cerrar. Aquí lo podemos y me puedes ayudar. Pues aquí puede, como pueden observar, cualquier persona lo puede poner. Aquí vamos a templarlo para ponerle la grapa y que se sostenga. No hay riesgo de que se devuelva, inclusive se deja templar otro poquito. Y aquí ya se puede seguir templando o le podemos hacer el nudo de cierre, que el nudo sería exactamente el mismo. Si aquí va a finalizar el coste, le podemos hacer el mismo número de cierre, el mismo nudo de cierre. Aquí podemos cortar o podemos cerrarlo para no perder nada de lo que se instala. Si yo lo voy a quitar, la misma cantidad que instalo es la misma cantidad que quito. Aquí podemos, inclusive resiste más temple, miren. Y yo lo suelto y vuelve y queda. Así nomás vieron el temple que resistió. Con un malacate da por lo menos un 3-4% de temple que se pueda hacer para que quede siempre como la cuerda de la guitarra, que es el ideal. Que quede templado. Pues este tampoco está así. Sí, los estacones de la eléctrica básicamente son para que sostenga la eléctrica. Pero en el caso de los de púas sí pueden con malacate templarlo bien. Tienen que estar bien enterrados los estacones.